Hola a todos espero que estén bien y que a pesar de que estamos pasando por uno de los momentos más complicados que a muchos nos ha tocado vivir, estén logrando mantenerse positivos y con la convicción de que esto también pasará. Como muchos saben hace unos días hicimos un vídeo en vivo sobre los apoyos que están ofreciendo los bancos para hacer frente a la crisis económica que se desató por el COVID-19. El vídeo dura más de 40 minutos y por ello hoy nos hemos propuesto resumir esta información pero además incluir cuatro estrategias adicionales que puedes utilizar para manejar tus créditos durante esta situación excepcional. No dejes de ver este vídeo y de compartirlo porque contiene información que puede cambiar radicalmente tu situación económica. Ya comenzamos. Vamos a hablar de la primera estrategia que consiste en aceptar el apoyo que la banca y algunos otros otorgantes de crédito están ofreciendo a sus clientes. ¿En qué consiste el apoyo? Básicamente para créditos hipotecarios, de nómina, personales, de auto y créditos pymes consisten en aplazar los pagos por cuatro y hasta seis meses sin consecuencias en la generación de intereses adicionales ni penalizaciones y lo más importante sin impactar tu buro de crédito. Esto quiere decir que si estás pagando un crédito y vas en la mensualidad 5 de 24 simplemente la mensualidad 5 se recorrerá por hasta seis meses y terminarás de pagar tu crédito con ese mismo desfase. En el caso de las tarjetas de crédito los bancos están dando la facilidad de que dejes de pagar completamente por el mismo periodo de cuatro a seis meses sin penalizaciones ni consecuencias en tu historial de crédito. Sin embargo los intereses ordinarios sí se seguirán acumulando. También algo importante es que durante la vida del plan las mensualidades de los planes de meses sin intereses irán pasando a ser parte del saldo regular y también te generarán intereses. ¿Quién es elegible para este apoyo? Aplica para las personas que hasta antes de marzo tienen sus créditos al corriente. ¿Qué bancos están ofreciendo este apoyo? Pues en realidad la mayoría de ellos, pero debido a que esto es muy reciente los bancos apenas están comunicando los términos y condiciones de sus programas en estos días, así que para consultar la información más actualizada estamos colocando una liga aquí y en la descripción de este vídeo en donde encontrarás todos los detalles por banco. ¿En qué debes fijarte antes de aceptar este apoyo? Te recomendamos utilizar esta estrategia únicamente como medida de emergencia en caso de que realmente tus ingresos hayan disminuido considerablemente y te encuentres en la encrucijada de decidir entre pagar tus créditos o las cosas más básicas para ti y tu familia, pues especialmente en tarjeta de crédito puedes llegar a sobre endeudarte cuando llegue la fecha en la que tengas que pagar y ya no puedes hacerle frente al monto que debes. Otro consejo, si aceptas este apoyo deja de utilizar tu tarjeta en la medida de lo posible. La segunda estrategia consiste en solicitar un plan de pagos diferidos en tus tarjetas de crédito. ¿En qué consiste esta estrategia? Los pagos diferidos con intereses son ofrecidos por la mayoría de los bancos en México y consiste en tomar parte o la totalidad de tu saldo y pagarlo a plazos fijos que van desde 6 hasta 48 meses de tarjeta dependiendo del banco y usualmente se ofrecen a una tasa menor que la de tu tarjeta. Lo anterior te permitirá sobre todo no dejar de pagar, por lo que tus saldos sí irán disminuyendo y puedes elegir un plazo largo que te permita pagar una mensualidad cómoda con la que podrás disminuir lo que pagas mensualmente por tus créditos y tener mayor liquidez. ¿Quién debe considerarlo? Pues aquellos usuarios que están al corriente en sus tarjetas y que se están viendo temporalmente afectados por la crisis pero que mantienen un nivel de ingresos que les permita pagar al menos una cantidad en sus tarjetas. ¿Qué debes hacer para solicitar un plan de pagos? Simplemente comunicarte a tu banco y elegir el número de meses en el que deseas cubrir el saldo y nuevamente te recomendamos que una vez que lo solicites dejes de usar la tarjeta en la medida de tus posibilidades. Hablemos de la tercera estrategia denominada consolidación de deudas. Es un poco parecida a la anterior pero aquí de lo que se trata es de solicitar un crédito a una tasa baja con pagos fijos y a un plazo que te permita pagar las mensualidades de una manera cómoda. El crédito tiene el único propósito de liquidar tus tarjetas. Inclusive para asegurarse de ello algunos otorgantes no dispersan el dinero a una cuenta sino directamente a las tarjetas de crédito que se desean pagar. Lo importante aquí es que en tarjetas de crédito pagamos en promedio una tasa del 40% y al trasladarlas o consolidarlas en un crédito personal pagamos tasas mucho menores que pueden estar por debajo de 20%. Además al consolidar tienes las siguientes ventajas. Haces un solo pago en lugar de lidiar con varias tarjetas. Los pagos son fijos y sabes cuándo terminarás de pagar. Al poder elegir plazos puedes también elegir el número de mensualidades que te queden cómodas, esto para pagar menos por tus deudas al mes y ganar algo de liquidez con tu dinero. Si quieres conocer alternativas de créditos ideales para consolidar deudas con tasas desde 8.9% te dejamos una liga en los comentarios. ¿Quién debe considerar la consolidación de deudas? Pues personas que tienen varias tarjetas, están al corriente, tienen un buen historial crediticio y no están sobre endeudados, es decir no tienen al tope sus tarjetas. Una vez que hayas liquidado tus plásticos guárdalos en un cajón y utilízalos solo en caso de emergencia. Algunos bancos como HCBC están ofreciendo a sus clientes un descuento al saldo de sus créditos, incluyendo tarjetas de crédito, si se liquidan completamente. El descuento dependerá de tu caso en particular y lo que el banco pueda ofrecerte, por lo que es complicado darles un parámetro. ¿Pero quién y cómo puedes solicitarlo? Aplica para los clientes que se encuentran al corriente y para solicitarlo basta con una llamada a su centro de atención telefónica. ¿Pero quién debería solicitarlo? Pues aquellas personas que tienen ahorros y que desean deshacerse de sus deudas con el objetivo de ahorrar tanto en el pago de intereses a futuro como en el capital o el monto adeudado. Aplica también para aquellos que temen que las tasas de interés puedan dispararse en los siguientes meses y sus créditos están a tasa variable. Esto pues en realidad puede ser bastante probable. Todas las estrategias que hemos mencionado aplican solamente para personas que aún se encuentran al corriente con sus créditos. ¿Pero qué pasa si previo a esta crisis ya estabas teniendo problemas de liquidez y habías dejado de pagar tus préstamos? Pues una alternativa es acercarte a tus bancos y tratar de negociar con ellos una reestructura de crédito. Esto es un plan de pagos nuevos con una quita. Para muchas personas esto es algo complejo porque no dominan el tema y porque le deben a varios bancos o tiendas departamentales. Es ahí donde una reparadora de crédito puede ayudarte. Las reparadoras son empresas especializadas en mediar entre otorgantes de crédito y usuarios para negociar quitas o reducciones en el monto de la deuda. Los ahorros pueden llegar hasta el 70% del monto adeudado. Para ello tú te tendrás que comprometer a cumplir con un plan de ahorro con una mensualidad que por lo general es mucho más baja de lo que se te está exigiendo por parte de los bancos. Con lo que vayas acumulando en el plan de ahorro la reparadora irá negociando con cada acreedor hasta que termines de pagar las deudas con descuento y en planes que van de 6 a 24 meses. Ahora, ¿qué debes considerar acerca de esta estrategia? Es importante que sepas que al seleccionar esta estrategia debes cumplir con el plan de ahorro y depositar puntualmente la cantidad con la que te comprometiste, de lo contrario vas a recuperar muy poco de lo que ya hayas aportado y no habrás conseguido el objetivo. Otra cosa importante es que al dejar de pagar y negociar una reducción de tu deuda estás aceptando que esto tendrá una consecuencia en tu historial que te causará que no seas sujeto de crédito por los siguientes 6 años. Te incluimos también una liga a información más detallada sobre esta estrategia en la descripción de este vídeo y en la liga aquí arriba. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que hayas encontrado esta información útil y que la compartas con otras personas que puedan necesitarla. Todos estamos en una etapa difícil y entre todos tenemos que ayudarnos. Coméntanos qué otras estrategias estás siguiendo tú para afrontar estos tiempos de crisis porque todos podemos beneficiarnos de ellas. Por último, si no lo has hecho no dejes de suscribirte a nuestro canal porque te vamos a seguir compartiendo actualizaciones sobre este tema y muchos consejos que pueden ayudarte a salir a flote en esta tormenta. Ánimo Cartmatchers que en tiempos de crisis surgen siempre oportunidades y en esta comunidad las vamos a encontrar. Manténganse en sus casas con salud y buena actitud. Les mando un abrazo fuerte.